¿Qué tal? Soy Nicole Suárez y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Los ojos del mundo se centran en Ginebra, Suiza. Joe Biden y Vladimir Putin se han reunido para tratar diversos y difíciles temas. Hay muchas expectativas sobre el resultado de esta cita histórica. Fallas de construcción en la línea 12 del metro de Ciudad de México, según el primer reporte preliminar, que encontró deficiencias como errores en la soldadura de pernos. Todo esto en medio de denuncias de cómo se ha manejado la información en torno al accidente. El FBI va a colaborar con el gobierno de Colombia en la investigación del atentado con coche bomba en un cuartel en Cúcuta en el que colaboraban como asesores 11 militares estadounidenses y que dejó más de una treintena de heridos. En la ciudad suiza de Ginebra se han concentrado hoy muchísimas miradas por la reunión que ha mantenido Joe Biden como presidente de Estados Unidos y su homólogo ruso Vladimir Putin. Estamos esperando que hable Joe Biden, lo hará en cualquier momento, pero mientras tanto vamos con Cristina Londoño para saber más sobre este histórico encuentro. Buenas tardes, Cristina. Hola, Nicole. Muy buenas tardes. Bueno, este encuentro yo creo que la parte más esperada iba a ser ante todo el lenguaje corporal, lo que se iban a decir un presidente a otro antes de abrir la boca. Joe Biden llegó de segundo. Esto para evitar lo que había ocurrido anteriormente, que Vladimir Putin dejaba esperando a los mandatarios estadounidenses. Al llegar fue Joe Biden el primero en sonreír, en estirarle la mano. Hubo un apretón de manos importante, no fue rapidito. Después se sentaron en una sala con sus cancilleres, solamente cuatro personas más los traductores. Y en ese momento se vio a ambos líderes, bueno, haciendo un esfuerzo por sonreír, muy pocos se miraron. Y después ya hubo una mesa de trabajo más grande. Estados Unidos tenía seis miembros del equipo Biden. Rusia tenía a ocho. Y hay una foto que sale en que ambos líderes tienen la mirada cruzada. Están los dos mirándose fijamente el uno al otro. ¿Y qué temas se discutieron durante esta reunión, Cristina? Bueno, los primeros temas que sabemos es por la conferencia de prensa de Vladimir Putin. Salió a hablar primero. Obviamente esto es un logro para el presidente estadounidense que va a tener la última palabra. Pero ¿qué ha dicho Vladimir Putin? Bueno, ha dicho que fue una reunión amable, que no fue hostil y que fue constructiva. Dice, por ejemplo, que los embajadores van a regresar a sus embajadas. Esto es importante, quiere decir que se van a reabrir las negociaciones. Los embajadores se habían ido después de que Joe Biden dijera en una entrevista que Vladimir Putin era un asesino. También lo había llamado desalmado anteriormente. Dice Putin que van a haber equipos para investigar ciberataques. Pero algo muy interesante. Él niega que Rusia sea la sede número uno de los ciberataques del mundo. Dice que se conducen más ciberataques de parte de Estados Unidos, de Canadá y de América Latina que de Rusia. También se le ha preguntado que si le hablaron de la manera en que tortura, desaparece y encarcela a miembros de la oposición. Y dice Vladimir Putin que en Rusia se cumplen las leyes rusas. Que, por ejemplo, miren en Estados Unidos lo que pasó aquí en el Capitolio a mis espaldas. Dice que vinieron estadounidenses con demandas legítimas. Así llamó a los insurreccionistas que trataron de tomarse el Capitolio. Y que Estados Unidos los encarceló. Entonces que cada país debe respetar las leyes del otro. Lo interesante va a ser después de esta conferencia de prensa lo que salga a decir el mandatario estadounidense que está oyendo a su contraparte. Y claramente va a tener una versión distinta de lo que se conversó en esa reunión. Gracias, Cristina. Sabemos que la Casa Blanca ha insistido que ambos mandatarios tengan conferencias de prensa separadas. Así que vamos a estar muy atentos a eso porque Joe Baren podría hablar en cualquier momento. Y bueno, ahora vamos a pasar a México porque ya estamos a poco de conocer la primera etapa del dictamen sobre la investigación de las causas de la caída del metro de la línea 12 en Ciudad de México por fallas estructurales asociadas a la construcción de la vía. Raúl Torres tiene más información. Raúl, te escuchamos. Adelante. Cuéntanos lo último, por favor. Ni un despido, ni una renuncia, ni un arresto, pero hoy se dará a conocer el primer informe sobre la investigación acerca de qué provocó la caída de la línea 12 del metro. Nicole, te saludo desde la capital mexicana. Y ya hay algunos adelantos en diversos diarios sobre qué provocó la caída del 3 de mayo. Lo que la empresa noruega DNB aparentemente dirá que el problema es de origen, que hay seis deficiencias en la construcción, como también ya lo dijo el New York Times. Los pernos mal soldados, soldadura deficiente, deformación de traves. Hoy presentará el informe la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero no hablará de sanciones. Escuchemos. Lo que tiene que ver con las sanciones, eso le toca a la fiscalía. A nosotros nos corresponde echar a andar la línea 12 del metro, pero de forma segura. Se confirmaría el señalamiento hacia Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, pero que era jefe de gobierno de la Ciudad de México y construyó el metro, así como para el grupo Carso del multimillonario Carlos Slim. Pero es apenas un dictamen preliminar y aquí hay que recordar que son 27 los muertos y más de 90 heridos. Por eso vamos a ver cómo recibieron a Sergio en su casa. ¡Sergio! 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 Él viajaba en uno de los vagones que cayeron, estuvo mes y medio en un hospital con fracturas en diversas partes del cuerpo. Le realizaron varias cirugías y también padeció dos infartos. Dice que ya lo daban por muerto. Que yo había sido un muerto viviente de ahí porque me sacaron muerto y me revivieron. Y hoy, por supuesto, espera justicia. Ni por un error de ciertas autoridades o personas que tenemos en el gobierno. Y no hay que perder de vista las implicaciones políticas porque Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard son fuertes aspirantes a la candidatura a la presidencia para suceder. Andrés Manuel López Obrador y quizá con la caída del metro también se cayeron sus aspiraciones. Nicole. Raúl, muchas gracias. Eso en México. Pero en Colombia el FBI va a colaborar con el gobierno de ese país para investigar la explosión que ayer causó un carro bomba introducido en una base militar de la ciudad de Cúcuta. Allí también había 11 militares estadounidenses trabajando como asesores del ejército colombiano. El atentado dejó 36 personas heridas, tres de ellos en estado de gravedad. Según el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, el responsable del atentado sería el grupo terrorista, el Ejército de Liberación Nacional. En octubre del año pasado entrevistábamos a uno de los autores de la ocasión, ¿Quién los mató? que denunciaba la muerte de jóvenes afrocolombianos. Desafortunadamente ahora tenemos que hablar de la muerte de uno de los cantantes de ese tema, Junior Jane, acribillado a balazos cuando promocionaba su nuevo sencillo en la ciudad colombiana de Cali. Sulaio Cruz nos tiene la crónica de este nuevo asesinato. El popular artista Junior Jane, que murió luego de recibir seis impactos con arma de fuego a las afueras de un establecimiento público en la ciudad de Cali, era un crítico con las letras de sus canciones, la situación de violencia que vive Colombia y de cómo el racismo aún afecta a las comunidades negras. En una de sus últimas interpretaciones, retrató el dolor por el brutal asesinato de cinco jóvenes negros en un cultivo de caña de azúcar en Cali. La canción fue grabada con varios artistas colombianos, entre ellos Endris B., quien el pasado primero de octubre concedió una entrevista en exclusiva para Noticias Telemundo, hablando sobre el significado de las letras de la melodía. Tenemos que respetar la diferencia. El odio siempre va a ser un virus en la sociedad, que tenemos que erradicarlo desde el amor, desde el perdón, desde la paz. A Junior Jane, de 38 años, también lo conocían como el señor del Pacífico. Su crimen ha sido rechazado por diferentes artistas del país, quienes le han rendido un sentido homenaje. Nosotros venimos acá a homenajearlo con música. En las próximas horas se llevarán a cabo las honras fúnebres de Junior Jane, uno de los más grandes intérpretes de la música urbana que hoy llora Colombia y que, infortunadamente, hace parte de la lista de al menos 170 personas asesinadas, según las autoridades, en lo corrido de este año en la ciudad de Cali. Por quien dé información que ayude a esclarecer las causas de ese asesinato, las autoridades ofrecieron una recompensa que supera los 70 mil dólares. En Bogotá, Colombia, Zula Yucros, Noticias Telemundo. Ojalá encuentren a los responsables. Muchas gracias, Zulay. También informó que la cárcel, el condado de Los Ángeles, es la más grande en Estados Unidos, con más de 14 mil reclusos. Una auténtica ciudad entre rejas. Muchos de sus internos se enfrentan a enfermedades mentales. Ellos y el resto de presos también han visto cómo la pandemia del COVID ha influido en su vida carcelaria. Nacho Lozano entró en esa prisión y nos tiene más información. Estamos en la cárcel más grande de los Estados Unidos de América. Es la cárcel del condado de Los Ángeles. Y aquí, en una de las torres gemelas que forma parte del complejo, se lleva a cabo un programa muy especial con las presas y los presos. Miren, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Básicamente, yo aquí, mi posición es asistente de salud mental. Trabajo con estos pacientes que tienen problemas mentales, ejemplo como la esquizofrenia, el bipolar, la dementia, la depresión. Ejemplo, pensamientos de suicidio, querer golpearse y cosas así. Lo que hacemos nosotros es hacer actividades con ellos de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana para que se distraigan y se quiten la mente de esos pensamientos negativos. Trabajando con estos muchachos, uno empieza a tenerles compasión, se abre el corazón, empiezan a formar relaciones con estos muchachos a donde empiezan a comunicarles los pensamientos que tienen, las necesidades que ocupan. Y nosotros, los asistentes de salud mental, llegamos a trabajar con ellos y a comunicar con ellos de una manera positiva. ¿Sabes cuántos meses llevas detenido? Un año y siete meses. Un año y siete meses. Prácticamente lo que llevamos de pandemia. Sí. ¿Cómo se vive la pandemia en la cárcel? Pues, la pandemia en la cárcel, aquí todo lo que tenemos es tiempo. Nosotros, en nuestro tiempo para abajo, buscamos cosas positivas para hacer tipos de cursos para educarlos y básicamente crecer en una forma positiva. Es un programa muy importante. Se trata de visibilizar a las presas y los presos durante la pandemia, durante el encierro. Y sobre todo, poner a discusión, estamos haciendo lo correcto con quienes tienen una condición de salud mental, que a lo mejor cometieron delitos sin saber que los estaban cometiendo. Hablo de delitos menores, hablo de robos menores, parte de la discusión que se va a abrir ahora, también como parte del regreso a la nueva normalidad. Regreso contigo, Nicole, y te saludo desde el estado de California como parte de esta cobertura de Noticias Telemundo. Nacho, muy, muy importante, porque sabemos que entre el 15% de los reos en el país sufren de alguna enfermedad de salud mental. Así que muchas gracias por traernos esa información. Y en otro tema, la naviera Royal Caribbean ha pospuesto los viajes inaugurales de su crucero más nuevo, el Odyssey of the Seas, después de que ocho miembros de la tripulación dieran positivo al COVID. Royal Caribbean tenía programados cruceros de seis a ocho noches de duración desde Fort Lauderdale, Florida, durante el mes de julio. Ahora el lanzamiento del nuevo barco se aplazará hasta el 31 de julio. La vicepresidenta Kamala Harris renovó ayer su impulso a la reforma migratoria y pidió al Congreso que cree un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes durante una reunión con trabajadores de atención a inmigrantes, en el día en el que se cumplió el noveno aniversario de la creación de DACA, el programa de acción diferida para los llegados en la infancia en la era Obama. Joe Biden asumió la presidencia en enero pasado y con ello surgió la esperanza de una política migratoria más amable. Desde su llegada a la Casa Blanca se incrementó considerablemente el flujo de inmigrantes hacia la frontera, en especial el de los menores no acompañados. Recientemente más de 50 activistas pro inmigrantes se reunieron en la frontera para tratar de entender más esta crisis. Y le doy la bienvenida en este momento a la abogada de inmigración y activista Carolina Rubio McWright para hablarnos sobre su experiencia. Buenas tardes Carolina, gracias por estar aquí. Buenas tardes Nicole, gracias por tenerme. Cuéntenos primero que todo, ¿cuál era el objetivo de esta visita? Mira, el objetivo de la visita era realmente entender qué está pasando, cuáles son las condiciones de la frontera, cómo se están manejando los albergues y realmente si algo ha cambiado durante esta administración. Y me comentabas que visitaste algunos albergues cuando estuviste allá en la frontera. ¿Cuál albergue visitaste y qué viste allí? Mira, visitamos el albergue de la hermana Norma Pimentel, que es el de los servicios católicos en el Río Grande, en McAllen. Y fue una experiencia muy linda, pero también un poquito triste saber que realmente las condiciones y los niños que están cruzando y las familias que están cruzando siguen en un estado bastante deplorable. Y las leyes, la ley 42, que es el título que introdujo el presidente Trump, realmente es lo que está forzando que estos jóvenes, que estas familias determinen que los niños tienen que viajar solos porque ya están desesperados de estar en estas condiciones al otro lado de la frontera. Ahora se está viviendo una separación familiar distinta a la era de Trump, pero siguen separándose. ¿Cómo ves el estado de ánimo de los pequeños, de las familias que están ahí? Pues mira, realmente es innecesario tener este tipo de ley que es realmente asociado con higiene y salud. Ese título debería ser eliminado. Tú puedes ver no solo las condiciones de los niños están deprimidos, los niños les falta como ese calor humano y no tienen que estar en esas condiciones. Hemos demostrado que hay otras formas y programas en donde podemos tratar a estos niños y tratar de reconectarlos con su familia, porque la realidad es que tenemos familiares, estos niños que están cruzando tienen familiares por todo Estados Unidos. Y debemos notar que recientemente incluso se ha reportado un aumento de llamadas a paramédicos en estos centros donde albergan los niños migrantes, porque al parecer algunos ven como otros se van con sus familias, son entregados a sus seres queridos y ellos siguen allí. ¿Cuál dirías, Carolina, es la respuesta, es la solución? Mira, la solución es realmente ser un poquito más creativos y entender que estos centros de detención no son necesarios. Admiro el labor que están haciendo los servicios luteranos de inmigración y refugiados en donde están buscando gente para que sean titulares o sean guardianes de estos chicos, mientras que se hace el proceso de entendimiento de la familia a la cual se va a unir, asegurarse que no hay pasado criminal, que no hay ningún problema y estos niños pueden ser entregados. Mientras tanto, familias como tú y yo, personas que ven este noticiero, pueden ser voluntarios a ser titulares durante un corto periodo para hacer ese apoyo, ese amor y ese conocimiento de nuestra cultura, ¿verdad?, para que no estén detenidos en una prisión. Carolina, muchísimas gracias por traer este tema a nuestra atención. Que tengas bonito día. Gracias, muy amable. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiestelemundo.com. Gracias.